Hay uno que creo que podemos abordar muy bien porque se ha distorsionado mucho el tema de Xochitl hablando inglés, que no es el tema del lenguaje, no es el tema del idioma. Tiene una profundidad más amplia. Tú siempre te das a explicar de la mejor manera. Entonces vamos a darle con eso. Sí, bueno, yo subí un tuit que no sé si has visto que todo mundo ha puesto hasta la gente de la oposición. Lo pueden leer los comentarios que les parecía que era un tuit completamente acertado. El tuit decía no es pecado no hablar inglés para nada. O sea, tú puedes no hablar inglés, puedes no hablar francés, pues habrá gente que no habla español. O sea, el pecado no está en hablar o no una lengua porque lo puedes hablar en tu propia lengua y para eso hay traductores y para eso hay hoy tantas cosas de tecnología. El pecado, vamos a decirlo así, o la falta de respeto y hasta podría yo decir traición a la patria de la señora X y de su comitiva es viajar hacia otro país para denigrar a nuestros migrantes. ¿Por qué? Porque sí lo hicieron. Hay gente que estaba participando con ella en su comitiva y bueno, hubo uno que hasta casi casi ahorcó a un migrante, lo insultó, lo denigró, dijo le todavía le sacó la cartera, casi casi muertos de hambre. La señora X también hace un mes, mes y medio cometió el gravísimo error de haber dicho que pues que se la pensarán muy bien si cerraban las fronteras o si querían correr a todos los migrantes porque entonces quién les iba a lavar sus baños, hacer el aseo de sus casas y limpiar sus casas. Creo que no tiene una claridad y creo que es donde vuelvo al punto de que yo le extiendo este tema del ignorante, como lo he venido diciendo, ignorante, 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 por tantas razones. Este es uno más que se suma a lo de ignorante, porque si tú no conoces lo que realmente, cuál es la realidad de los migrantes y que se dedican a la construcción, que se dedican a la jardinería, que se dedican a profesiones, que muchos son profesionistas, que muchos ya nacieron sus hijos allá y son grandes abogados, grandes doctores, grandes contadores, grandes administradores, grandes banqueros, grandes. O sea, creo que no está entendiendo cuál es la naturaleza de esos 40 millones de mexicanos que están viviendo en la Unión Americana, ¿no? Y creo que eso como candidata a la presidencia te deja completamente en un estado precario del conocimiento de tu población, ¿no? Y tanto dentro y fuera del país, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son nuestros compatriotas. Y eso es lo que yo creo que es completamente criticable, primero que nada, completamente reprobable, completamente acercado a la ignorancia y al mismo tiempo lo que le hicieron de violentar a los migrantes, lo que sucedió ahí. Pues habla de una agresividad, habla de que no los quiere, habla de que les insinúa que ellos, o sea, que se quedarían sin gente que limpie baños y que haga el aseo, que aparte eso no es nada de emigrante, pero ella los mete a todos en esa canasta. Cuando no es así, hay 40 millones de migrantes en la Unión Americana y creo que entonces, o vamos a decir de mexicanos, para decirlo así, que pueden estar naturalizados, no naturalizados, whatever, pero son mexicanos, para que quede claro. Entonces, a mí sí me da pena y me dice mucho la gente, ¿no? En la calle, aquí, allá, en restaurantes, por aquí, por allá, en las redes. Eri, de verdad es que el conocimiento y como lo explicas, pues sí, es que tienes toda la razón. Tú no la estás tratando como de agraviar. Tú lo que estás tratando es de abrirle a todo el pueblo de México dentro y fuera de... ¿Se nos fue? Perdón, ¿eh? Me entró una llamada. Te entró una llamada, me imaginé. Ojalá y no insistan, esperemos que no insistan, esperemos que agarren la onda. Lo que creo es, que me dicen, es tú explicarle finalmente a todos, como compatriotas dentro y fuera del país, que quién es quién en la contienda para hacer un voto correcto, hacer un voto con la cabeza y no hacer un voto con el estómago, hacer un voto engañado o hacer un voto manipulado. Se supone que estamos contratando a la persona más competente, experimentada, capacitada, avalada, comprobada y probada para que lidere este país. Entonces, si realmente esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como votantes, pues sí deberíamos de estar poniendo en una balanza lo que ciertos candidatos ofrecen y lo que otros ofrecen para que independientemente de los partidos tomemos una buena decisión como colectivo, o sea, como mexicanos, porque de ahí depende el presente y futuro de nosotros, de nuestras familias y de todos los que vivimos dentro y fuera de este país. Esa es la reflexión. Entonces, primero haz eso. Otra reflexión de la visita. Tú no vas a otro país siendo candidata de tu propio país y siendo mexicana en este caso a hablar pestes de tu país, a hablar mal de tu gobierno, a mentir de tu gobierno, a acusar al presidente de tu gobierno y de tu país de una cosa tan delicada sin tener pruebas documentales legales, porque tú misma te estás metiendo en un brete que tarde que temprano se te puede volver contraproducente. Y más aún cuando en Estados Unidos, con su esquema de inteligencia que tienen, porque hay que reconocerlo, saben santo y seña lo que sucede en cada país del mundo. Tengo que decirlo. Tienen órganos que realmente se dedican a investigar. Entonces, el que tú como guerra sucia te traslades a su país como trinchera, a agraviar migrantes, luego a hablar mal del país del que tú vienes, a pedir un intervencionismo en las elecciones, a pedir también de alguna manera que haya injerencia, y luego también, con un discurso entreguista, estás traicionando al pueblo de México. Y yo sí les digo una cosa pluralmente a todos los mexicanos, dentro y fuera del país, en todo el mundo. Un contendiente a la presidencia que osa tener un discurso entreguista, pedir intervención en la democracia participativa de su país, de otro país, no de un órgano que puede supervisar. No confundamos, porque hay órganos que son invitados en las elecciones y fungen como supervisores. No hay intervenir como supervisores para contextualizar todo y poder entender. Y tú ir a pedir eso y encima tener un discurso entreguista, cuando aparte conocen muy bien en la administración a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y saben que ha sido un gobierno enfocado al bienestar social, enfocado a la disciplina en la administración de las finanzas públicas, enfocado a cuidar e impulsar la macroeconomía, y que lo ha hecho muy bien, y es reconocido por el presidente BlackRock, por el presidente Vanguard, que son los fondos más grandes del mundo, por JP Morgan. Estamos catalogados entre los tres países más atractivos para invertir en todo el mundo. Estamos entre los países que más turistas recibieron, en cantidad de turistas de todo el mundo. Estamos con un esquema completamente atractivo de inversión con el New Shoring. Estamos con un boom de infraestructura en este sexenio tremendo de proyectos de infraestructura que van a traer cualquier cantidad de economía en la escala, más de la que ya ha hecho al generar los empleos para hacer los proyectos, sino lo que pasa después. Una cosa es a priori, en el momento y a posteriori, corto, mediano y largo plazo. Cuando tú sabes que el presidente ha querido trabajar, o sea, Biden sabe perfectamente bien que AMLO ha querido trabajar con él de la mano en el tema de inmigración, en el tema del fentanilo, en el tema de que haya legalidad, en el tema de que se acabe la corrupción bilateral, porque estamos conscientes que para que haya vendedores tiene que haber consumidores, almacenadores y distribuidores del otro lado y también financieros del otro lado que manejan la lana. Yo creo que estamos muy conscientes de que, ¿no? Me dicen a veces, si tú lo ves, nos da mucha risa en los comentarios, ¿no? Eddie, ¿por qué no te lanzas para presidente? Miren, no es que me lance para presidente, yo prefiero lanzarme lo que estoy haciendo, comunicarle a todos ustedes que se les abre el panorama y que todos tengamos este nivel de conversaciones en vez de insultos, groserías y que podamos hablar como gente seria, que tengamos conocimiento de causa, contexto y que sepamos cuáles son las razones por las cuales no podemos votar por esta mujer. ¿Por qué? Porque está traicionando a la patria. Y luego, para acabarla de amolar, porque vuelvo a repetir que no tiene nada que ver con hablar inglés, español o lo que sea, no tienes obligación de hablar inglés, es irte al otro país y con todas las ínfulas, falta de diplomacia, falta de congruencia, de coherencia, de mesura, de cordura, de propiedad, cuando estás aspirando a ser primer mandataria. Vas y le dices al presidente de la nación en la que estás que es tu vecino y tu mayor, finalmente, socio comercial aparte de todo y le das órdenes al presidente de Estados Unidos y encima de todo le mandas a decir presidente Biden, como si tú quien fueras para que tú le tendrías que estar a él dándole órdenes o recomendaciones, si tú nada más eres una candidata, tú no estás, ni siquiera estás como en el teta-tet, tú no eres una mandataria, entonces tú no puedes hacer eso y menos estoy volviendo a hablar de temas de diplomacia, que lo sabemos muy bien los que conocemos esto. Entonces, y que le dice, presidente Biden, a ver si honra su palabra, yo estoy haciendo una traducción de lo que ella quiso decir porque a mí me va y se dijo, walk the talk o lo que quieran, lo que le está diciendo al presidente Biden en su país es, presidente Biden, a ver si honra su palabra y a ver si viene y supervisa y a ver si hace honor a su palabra porque usted no hace honor a su palabra. Eso es lo que le mandó decir, aparte dándole orden, no fue como de, President Biden, I would love that you could walk the talk or I will invite you. No, it's President Biden. Walk the talk. ¿Quién te crees? O sea, perdón, pero ¿quién te crees? Entonces, nos está dando demasiados indicios con todo lo que acabo de explicar que no es una persona apta para fungir ni siquiera como candidata al, perdón, el encargo más importante de una nación, Dios mío, con agresión, con agravios, con entreguismo, con solicitud de intervencionismo, con insultos, con denigración, con no conocer a tus migrantes, con no saber cómo está repartido el pastel de las ocupaciones y profesiones de estos 40 millones de mexicanos viviendo en la Unión Americana, cómo viven sus hijos, cuál es la realidad, qué vicisitudes pasan, cómo la están pasando con el tema de, desde que llegan con el Social Security, con el tema de no tener cómo vivir, que viven a veces 20 en un cuarto, que tienen que pasar cualquier cantidad de vejaciones, que los discriminan, que muchas veces no les pagan lo que les prometen que les pagan, que muchas veces los discriminan, que muchas veces le dicen I will call the police, o sea, yo sí conozco porque pues toda mi vida he convivido con ellos, ¿no? O sea, desde el hecho que tengo una mamá que vive en Los Ángeles hace más de 30 años, entonces, pues bueno, y Los Ángeles pues podría ser lo más cercano o California a lo que viven muchos migrantes, obviamente están repartidos en toda la Unión Americana, pero hay una gran concentración ahí, lo sabemos en California y por supuesto en Los Ángeles y en sus alrededores, ¿no? Entonces, y en todo, en todos Estados Unidos y que cada estado tiene sus diferentes vicisitudes, porque en Texas son muy perseguidos y muy violentados, en California es diferente, en Florida es otro cuento, o sea, pero no conoce y a mí lo que me preocupa y me ocupa que es lo que nos tiene que ocupar a todos es ver a una precandidato o candidato hoy en día tan chiquita, tan pequeña, tan falta de conocimientos, de argumento, de estrategia, de proyecto que prefiere ir a tirarle pues basura a su propia nación a buscar cómo hace un tema de entreguismo, de intervencionismo, modo de injerencia, al mismo tiempo agacharse cuando nuestra nación ha buscado con este señor presidente que hemos tenido levantar la cara y decir somos mexicanos, somos una nación fregona al grado que ya hasta superamos a China las exportaciones a Estados Unidos, ver todo lo que pasa en este país, ver cómo está llegando la inversión, ver los proyectos de infraestructura y que ella vaya y agarre y se ponga de agachón y diga vengan ayúdenme yo soy un entreguista y yo les voy a dar y voy a abrir el sector energético otra vez y ahorita se fue España que creen a decirles yo voy a abrir la energía voy a no sé qué vente para acá otra vez Iberdrola vente aquí vente el otro no señores eso no lo podemos permitir como mexicanos esto no es un tema de partidos esto es un tema de país y nuestro partido es México y esta candidata no tiene la altura de miras ni los conocimientos ni tiene proyecto ni tiene nada para llevarlo a cabo es finalmente la indigna representante del PRI del PAN y del PRD que ella misma en una entrevista dijo que los mexicanos estábamos hasta la madre de los robos los saqueos y la corrupción del PRI y del PAN ella lo dijo está grabado y luego ella se hizo representante de estos partidos es lo más indigno y luego va Estados Unidos y ahora España a ser lo más indigno y luego trata mal a los migrantes su comitiva y es lo más indigno y luego no tiene conocimiento del país es lo más indigno y luego quiere dar las nachas a nuestra soberanía y es lo más indigno y quiere dar las nachas a nuestra soberanía energética es lo más indigno y quiere dar las nachas a nuestra soberanía territorial es lo más indigno y quiere dar las nachas donde puede en el sentido Cuando digo las nachas, me refiero que está cediendo o intentando querer ceder al país para que se entienda bien. Coloquialmente es decirlo es así, así hablamos coloquialmente, no hay para que se entienda y eso no lo podemos permitir y no se le puede dar un voto a alguien así porque mañana nos pasa lo de mi ley y nos quedamos sin país. Mi ley va a tener que cederle todo al extranjero porque no le queda de otra, sino el país le quiebra más de lo quebrado que ya está. No le va a quedar de otra, no tiene otro camino. Argentina ya no le va a pertenecer a los argentinos, va a tener que hacer acuerdos con todos, con Black Crow, con este, con el otro, se va a juntar con todos, no le queda de otra. Ni siquiera es como un punto de crítica, no le queda de otra, ya no le queda de otra y lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque no supo ser como nuestro presidente y decir no, este es un país rico, este es un país lleno de recursos, este es un país con una planta productiva invidiable, este es un país que si logró exportar tanta planta productiva a Estados Unidos y volver una gran nación con la planta productiva de los mexicanos y a Canadá y otros lados, como en nuestro propio territorio no lo vamos a lograr teniendo los recursos naturales, territoriales, culturales, históricos, turísticos, gastronómicos, caramba, tenemos un tesoro y no vamos a permitir que llegue una persona así, que está representando el pasado, saqueos, abandono, ultraje, violencia, colusión, corrupción con el crimen organizado. Porque señores, 200%, casi 200% Calderón creció de Fox los asesinatos en este país, no hay presidente que haya crecido 200%, revisen la tabla en un sexenio, vean cómo está, es una locura. Mientras que este presidente le dejaron una papa caliente, le costó mucho trabajo en lo que armaba la Guardia Nacional, armaba su estrategia y por fin 2023, trae un promedio mensual de asesinato más bajo que cualquiera de los otros sexenios desde Fox. Y lo pueden revisar, no estoy choreando, revisen el promedio mensual de asesinatos en el país, en México, en 2023, ya todo 2023, mes con mes, versus el promedio mensual de Peña, de Calderón y de Fox. Porque creo que esas cosas no se entienden. Entonces, claro que si te entregan una papa caliente, no prendes un botón y en un segundo ya acabó, vas a tener tu curva, te entregan la papa caliente, crisis, 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 armas tu estrategia y empiezas así. ¿Por qué? Porque díganme si era tan fácil como armar una Guardia Nacional y deshacer la Policía Federal. Puta, pues eso cuesta, cuesta tiempo, es una curva, caramba. Y yo sí les tengo que explicar, porque tienen que entender. Miren, me acabo de encontrar un comentario en YouTube, padrísimo. Ayer subieron un video y dice, Eddy, yo soy panista. Me encantaría hasta que lo pusieras, fíjate. Dice, Eddy, yo soy panista y después de tus videos y de todas las explicaciones que has dado, indicadores, esto, el otro, definitivamente reconozco la gran gestión de AMLO y ahora voy a votar por Morena. Lo juro, ¿eh? Y lo descubrí sin querer porque el video lo subió alguien ayer. Es un video mío de una entrevista, o sea, una plataforma. Y yo sí dije, oye, qué gusto. Y así, yo te acuerdas que te había contado que hay mucha gente, señoras panistas, esto, el otro, que se me han acercado y me han dicho, mira, la verdad, la neta, no tengo cómo discutirte. Y tienes toda la razón y me presentas números económicos y financieros y proyectaste en el 2020 lo que iba a pasar con el dólar y pasó. Y proyectaste lo que iba a pasar con la economía y pasó. Sí te creo y sí voy a votar por Claudia, porque sí te creo. Y tú me estás prometiendo que Claudia va a ser una grandiosa mandataria y que me estás dando tu palabra. Y sí, yo lo sé, porque es una mujer con conocimientos. Ahora, y análícelo de la señora X, ya tenemos ese comparativo. Vámonos a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ha sido su campaña? Junta con los más grandes banqueros de todo el mundo, de Estados Unidos y de México. Recorrió ya todo el territorio, N mil veces, municipios, pueblos, localidades, estados y ha estado de la mano del pueblo. O sea, su campaña, el 80% ha estado en territorio de la mano del pueblo. Recorriéndolo y en carretera y nada de que aviones, privado, no, 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 no. Ella en carretera y cuando obviamente tiene que tomar un avión, un avión comercial. Una mujer que entendió perfectamente bien, claro, no es ninguna casualidad. Es una mujer que no viene de ningún otro partido y ella se hizo en el movimiento desde el inicio con Andrés Manuel López Obrador. Y tiene todo el DNA, como siempre lo discutí, como lo dije también en una entrevista con Hernán, que le dije es que Claudia es la que va a ganar la contienda interna porque es la única con el DNA realmente desde el inicio del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y luego le seguiría Noroña que aunque ha estado en el partido del trabajo, pero también Noroña es pueblo. O sea, la meta, pues lo que es, ¿no? Pero todo lo demás ya tenía sus bemoles y lo expliqué y lo argumenté muy bien y me decían, oye, ¿y tú cómo hace cuatro años declaraste que Claudia Sheinbaum, y ahí están los videos, iba a ser la próxima presidenta del país? Dije, yo lo sabía, lo sabía y por eso lo declaré en YouTube y lo declaré en tantos videos y a ti te consta, hasta en las internas y en todo. Y se lo dije a Claudia, la verdad, también digo, con todo el amor del mundo que le tengo, que ya sabe que la quiero y la adoro y se lo dije de corazón y le dije, mira, yo sé que tú vas a ser la presidenta y lo que más gusto me va a dar es el primer día que tomas posesión, el primer día que ya estés en el palacio, venirte y darte un abrazo. ¿Por qué? Porque me va a dar mucho gusto y sé que vas a ser una gran presidenta y sé que vas a hacer cosas maravillosas por este país, porque tienes el humanismo, porque tienes el amor, porque amas a la patria, porque conoces el proyecto, porque crees en el proyecto, porque trabajaste también en idear el proyecto de la mano junto con el presidente, porque crees en la 4T, porque realmente eres una mujer que crees que no se lucha por encargos, sino por el servicio al pueblo, sino por el bienestar al pueblo, porque tienes miras hacia la parte también científica, hacia la parte de administración pública, tienes una experiencia en gobernanza tremenda, ya no lo demostraste hasta en el peor momento de la vida con la pandemia gobernando una de las ciudades más complicadas del mundo, o sea, por eso les digo, pónganlo en una balanza, si esto no es magia. Y luego, encima de todo, como dije, se juntó con el pueblo, el 80% de la campaña ha sido el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, ha trabajado en equipo, con Oroña, con todo, se ve que se llevan bien, con Mario Delgado, con Ciclali, hemos hecho equipo, la ciudadanía, con Clara Brugada, con Omar García O'Hazwood, con todo, somos un equipo, o sea, yo como ciudadano les digo, te sientes en un equipo, o sea, es un equipo, no tenemos egos, no tenemos nada, estamos buscando cómo mejorar este país, caray, eso es lo que deberíamos estar haciendo todos, y tu voto es muy importante para mejorar este país, porque si votamos por alguien, como el primer ejemplo que puse, Dios mío, nos vamos, pero verdaderamente al hoyo, y no puede ser que si estamos por fin saliendo del hoyo, nos vamos a ir otra vez a meter al hoyo a los que nos metieron al hoyo, pues es la cosa más tonta de este mundo, y luego, más ejemplos de Claudia, ¿no? No ha habido un momento en esta campaña que ella haya agraviado a su contendiente, mientras que Xochitl ya la pintó de gusano, fíjense muy bien, y ese gusano lo usaban los nazis, nada más dénse cuenta la mentalidad de esta mujer, luego, en la derecha, una portada con puras suásticas con Claudia en la portada, todo lo que han agraviado a Claudia, Xochitl en la entrevista, si la tengo grabada, está grabada, le ha dicho hasta asesina, cosa que es una locura, Claudia en la vida se ha dirigido hacia ella, para que me entiendan, ni siquiera la hacen la vida, ¿por qué? porque esa es la diferencia, cuando no tienes proyecto, te dedicas todos los días a hablar de Andrés Manuel López Obrador mal, como lo hace Xochitl, hablar de Claudia mal, y hablar de toda la 4T mal, acusarlos de cosas gravísimas, que no tiene pruebas documentales legales, que no las podría presentar, gravísimo, a copiarle después de que criticó tanto la mañanera del presidente, y ahora ella hace una mañanera, cuando tanto que la criticó, a copiarle lo de los programas sociales, cuando tanto lo criticó, o sea, es una burla, porque no tiene proyecto, mientras que Claudia, que sí está enfocada en el proyecto, ella se dedica todos los días a diagramar el proyecto, hacia el bienestar, hacia el transporte, hacia la electromovilidad, hacia el medio ambiente, hacia el cuidado del agua, hacia el new shoring, hacia acrecentar todas las exportaciones, y convertir a México en un país multipolar, donde podamos tener finalmente, todos los huevos distribuidos en muchas canastas, para no depender de nadie, y eso lo va a lograr Claudia también, van a ver cómo se nos va a equilibrar, la balanza comercial, que bendito Dios hoy es positiva, después de décadas que no era positiva, quiero que lo sepan, se va a dedicar a equilibrarla, en el sentido de que tengamos, una parte con China, una parte con Estados Unidos, una parte con Rusia, una parte con Italia, una parte con España, una parte con Francia, una parte con Sudamérica, una parte con Centroamérica, una parte con Asia, una parte con, o sea, con todos, entonces eso te va a hacer, que el país no dependa, los huevos en una canasta, entonces nadie te va a poder presionar después, o sea, vienen cosas muy increíbles, también todo el tema del proyecto, los trenes, que lo va a continuar, que está maravilloso, y ya lo dijo, digo, pongan atención, a todo lo que ha ido diciendo, yo sé que no ha empezado la campaña, apenas el 1 de marzo, a las 4 de la tarde, estaremos, en el Zócalo, de la Ciudad de México, pues dándole el kick off, como dicen, el banderazo hacia la campaña, y hacia, como se los vuelvo a repetir, y se los digo de corazón, y se los aseguro, Claudia va a ser la presidenta, como se los he dicho desde hace 4 años, estoy 100% seguro, la presidenta del 2024 al 2030, y va a ser una grandiosa presidenta, como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador, maravilloso, vamos a haber tenido, o sea, esto es hacer historia, el mejor presidente que ha tenido el país, y la mejor presidenta, y primera presidenta, que ha tenido el país, que más historia, y que más a favor de las mujeres, perdón que siga yo hablando, no, tú date mi Edi, no habíamos hablado en un rato, un presidente, que le da lugar a una mujer, como va a pasar también Andrés Manuel, por ese lado a la historia, como el presidente, en pro de las mujeres, tanto que decían que no, el presidente, que llenó el gabinete de mujeres, el presidente, que hizo, que impulsó la paridad del presidente, que bueno, Dios mío, cuando tú comparas la X con la C, por algo la C está al principio del abecedario, y por algo la X está al final, y prácticamente la X no se usa en ninguna palabra, en muy pocas palabras, mientras que la C, la tienes todo el tiempo presente, la usas todo el tiempo, y está al principio del abecedario, votemos por quien está al principio, de la experiencia que puede liderar este país, y no votemos por alguien X, que se autonombró X, y casualmente ella se autonombra X, por una razón, que decimos cuando una persona nos es inclusive, esa persona es X, me es X, es un X, ella es una X, tú, mexicano consciente, que te gusta el liderazgo, que quieres ver a tu país, a tu familia, dentro y fuera, de este país donde vivas, florecer, crecer, tú votarías, por una X, o por una C de campeona, te lo dejo de tarea. Que para ellos, lo que difunden en estos discursos, es que seguir, o sea, darle continuidad a la 4-3, claudicar, para ganar el nombre de Claudia, Edi, quiero hacer un paréntesis en esto, justo lo acabas de mencionar, pero creo que también vale la pena profundizar, también tú nos puedes ayudar a explicarlo de una mejor manera, Xochitl insiste, en que el presidente López Obrador debe de limpiar su nombre, insiste y está duro y dale y duro y dale y duro y dale. ¿Y por qué no limpia ella su nombre primero? Yo me pregunto, o sea, yo le diría, ¿por qué estás tan ocupada del presidente y de Claudia, cuando tú deberías de estar ocupada de ti, de tu proyecto, de tu imagen, de cómo te estás finalmente viendo ante la ciudadanía, que te estás viendo de la patada, y ya lo dicen hasta los mismos agremiados, me da risa, perdón, pero es que me hablan cada rato por teléfono, Edi, tienes razón, Edi, tienes razón, ¿cómo se nos ocurrió poner a alguien así? ¿De verdad en qué estaban pensando? No se dan cuenta, es más, deberían de hacer una encuesta interna de la honestidad, y pregúntale a los simpatizantes, ¿qué opinan de esta mujer? Híjole, se van a sorprender, y que la hagan grande, un focus group o dos o diez, porque verdaderamente los ha dejado muy mal. Es que si sus focus group solamente es Twitter, la república de Twitter, ahí sí la quieren mucho. Ahí está lleno de bots. Exacto, ahí la adoran. Acaban de poner miles de millones de pesos para tener ese hashtag, tienen cuatro hashtags durante más de siete días, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y es pagado. Ya vimos de dónde vienen. Es que no entienden que tú puedes hacer una auditoría forense de las redes. Los que nos dedicamos a esto, sabemos cómo se hace y tenemos las herramientas. No nos pueden engañar. Todo esto viene alimentado por ellos. Tienen un cerebrito que también en su última letra de su nombre es una X. ¿Qué es el que les hace todo esto? Es su asesor y solamente tiene tres letras y no le voy a dar publicidad, pero tú y yo sabemos perfectamente bien quién es, porque también trabajó para asesorar en la campaña de Calderón. Sí sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Todos sabemos, Max. Bueno, entonces no somos idiotas y por eso están festejando cuántos tweets llevan y llevan la cuenta y que si 300 mil y 350 mil, y 400 mil del hashtag. Y por eso tienen colocado todo esto, porque se quisieron agarrar de ahí para guerra sucia. Pero les vuelvo a preguntar, ¿por qué Claudia está en una campaña dedicada a reunirse con las cámaras de comercio mexicanas y de todo el mundo, con los banqueros mexicanos y de todo el mundo, con todo el pueblo en el 80 por ciento de su campaña y ha recorrido todo el territorio, presentando su proyecto de nación con argumentos, fundamentos y con toda una planeación estratégica y con realmente métricas y cómo lo va a hacer y a quién va a poner y tal y tal y tal, que lo tiene muy bien puesto Claudia. Por eso yo estoy enamorado de lo que hace Claudia y lo que hace Clara Brugada, porque las dos son dos mujeres fregonas que saben a dónde van. Son finalmente servidoras públicas de territorio y no de escritorio y saben para dónde van y saben lo que necesita el país y por eso es de territorio. Y por qué no están ni creando hashtags ni haciendo la guerra sucia, sino yendo mano a mano con toda la sociedad realmente a presentar su proyecto sin tener que hablar mal de los otros. Y por qué los otros no tienen campaña, no tienen proyecto, no hablan con la gente, no conocen a los migrantes, no saben a lo que se dedican, no conocen a su propio pueblo aquí adentro, pero sí conocen cómo atacar, cómo mentir, cómo calumniar, cómo ningunear, cómo denigrar con mentiras. Porque yo insisto y reto, ¿dónde están las pruebas documentales legales que avalen sus dichos? No fulanito me lo dijo perenganito. Yo sí les puedo contestar que sí hay pruebas documentales ilegales que no avalan sus dichos y que los desestiman. ¿Cómo? Con la respuesta hoy de Ken Salazar, caso cerrado, con la respuesta del ex colaborador de la DEA que dio ya más de 50 entrevistas y que todos ya lo vimos, donde dice en el periodo de Obama se decidió cerrar la investigación porque por más que le buscaron abajo de las piedras no encontraron sustento, no encontraron piezas para continuar la investigación, no encontraron pruebas y tuvieron que cerrarla porque no había nada con qué continuarla y no había materia, vamos a decirlo así, para continuarlo. Entonces, como no había materia, pues no lo podías continuar. En ese momento no tenían por qué proteger a Andrés Manuel López Obrador porque no era presidente. Era simplemente un candidato a la república. Hubiese sido la mejor herramienta para Calderón para pegarle. Hubiese sido la mejor herramienta para Fox para pegarle. Pero no entienden que Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su movimiento, hace muchas décadas, le buscaron hasta abajo de las piedras. Lo vigilaban con helicópteros, a él, a su familia. Le ponían coches afuera de su casa del CISEN vigilándolo. Vigilaban a todos, los grababan, les grababan sus conversaciones, los perseguían, les checaban sus propiedades, sus cuentas, su dinero, en qué gastaban, sus viajes. Y nunca, y lo ha dicho mucha gente, nunca se les pudo encontrar nada. Obama, para que Obama hubiese decidido que se cerrara el caso porque no había absolutamente materia, creo que queda claro que realmente esto es una guerra sucia. Entonces, fíjense cómo hay que ser inteligentes como ciudadanos. Yo le diría a la contraparte, vamos a pensar que estamos en un juicio, ¿ok? Vamos a jugar a que yo soy el juez. O ustedes, no le dirían a las dos partes, exhibe tus pruebas legales documentales. Tú estás diciendo que recibió dinero del narcotráfico. Sesión de pruebas, exhibe tus pruebas. Y del otro lado, le dices, ahora usted exhibe las pruebas. De un lado no tiene ninguna prueba documental legal. Y del otro lado, o sea, Dández Manuel, si hay una prueba, que se abrió una investigación y que se cerró porque no hubo pruebas, porque no hubo nada, porque no encontraron nada. Y el presidente de Estados Unidos mandó cerrarla en su momento. Y alguien que trabajó en la DEA en tiempo y forma en ese momento, que es Mike Vigil, que ha estado dando las entrevistas, ha confirmado que efectivamente no se encontró nada y que se mandó cerrar la investigación. Case closed. Entonces, yo preguntaría, ¿es justo que estén agraviando a una persona sin ningún tipo de pruebas, como lo han hecho con todos nosotros, con el presidente, con su familia, contigo, con tu servidor, con todos, sin una prueba documental legal? Prueba documental legal. No dichos, no por ahí me platicaron, no radiopasillo, porque todo eso se cae con pruebas documentales legales. Porque si tú dices que eres dueño de una compañía, que alguien es dueño de una compañía, y de pronto estás en un tribunal y el juez te va a pedir que exhibas el acta constitutiva y se demuestra que no, automáticamente perderías el juicio. ¿Por qué? Porque entrarías en falsedad de declaración. Entonces es muy tonto, y perdón que use la palabra estúpido, estar haciendo esto. Y lo peor es que es más estúpido porque se están gastando una millonada, que yo sé cuánto dinero llevan, porque, les vuelvo a repetir, uno sabe de dónde se está alimentando, cómo se está alimentando, cuáles son las agencias que lo están alimentando, en qué países, con qué IPs, y cuánto vale eso. Una campaña negra de cuatro hashtags, durísimos, trend topics, durante más de una semana. Están tirando dinero a lo güey. Porque si el presidente, a lo mejor terminando funciones, o Claudia, que también la pusieron ahí en lo mismo, decidiesen, si tomar acción legal, el juez va a pedir eso. El juez va a decir, a ver, tú lo acusaste de esto, le hiciste todo esto, tal, 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 lo dijiste en medios, lo aseguraste. No fue un supuesto. Lo aseguraste. En el caso, por ejemplo, de Calderón, pues a Calderón no se le ha podido decir que él fue. Solo se le dice. Fíjense la diferencia, lo que es realmente ser alguien congruente. No le puedes decir que él fue. Lo que sí le puedes decir es, eres corresponsable, porque tu secretario de seguridad pública, federal, que era tu mano derecha, y de las personas más cercanas a ti, y que estaba bajo tu cargo y responsabilidad, está encarcelado en Estados Unidos por colusión, corrupción y asociación con el crimen organizado. Tú, si no lo sabías, podrías pasar a la calidad de bruto, porque se vale que él diga, no, yo no lo sabía, a mí me engañó este cuate y yo no lo sabía. Ok, pasas a la calidad de bruto, pero automáticamente como calidad de bruto e incompetente, porque pues incompetente, también pasas a corresponsable, porque tú eras el jefe directo, y quien estaba finalmente, llevaba el cargo de este hombre, que sí está en la cárcel, ¿no? Y si realmente sí sabías, bueno, pues automáticamente, entonces ya te vuelves cómplice. Pero vean la diferencia, de cómo nosotros, no osamos, decirle eso a Calderón, es más, yo a Calderón lo he invitado un millón de veces, a que nos pudiera venir a explicar, hasta se lo he dicho en buen plan, le he dicho, vamos, recorramos el país, explíquenos qué pasó, todos queremos saber qué pasó, porque se le subió casi 200%, los asesinatos de Fox a su sexenio, platíquenos, díganos, queremos saber, no entendemos, cómo es posible, que estuvo teta a tet con este hombre, que jugaba con él, que se juntaba en el búnker con él, que se llevaban de a cuartos, que era su secretario de Seguridad Pública, que era su persona de mayor confianza, uno de los de mayor confianza, y que usted no sabía, ok, si no sabía, díganos las razones, por qué no sabía, y también denosé una disculpa a la nación, pues por murro, pero no estamos haciendo, lo que quieren hacer con él, nuestro presidente, y eso que nuestro presidente, no tiene a nadie, en la cárcel de Estados Unidos, de su gabinete, por nada de ese tipo de cosas, y eso que este presidente, si tiene pruebas documentales legales, para demostrar, que le trataron de investigar, y que el mismo presidente Obama, a Estados Unidos, mandó a cerrar el caso, entonces yo les digo, pónganlo en una balanza, ustedes creen que es justo, no verdad, y miren, es hablándolo con lo con lógica, no es lo que yo diga, es que lo que yo quiero, es que pensemos, que usemos el pensamiento crítico, porque mañana, te lo hacen a ti, o a tu familia, o a tus hijos, o a tus vecinos, o a tus compañeros de trabajo, que les digan una cosa, así de delicada, y yo creo que no, no es justo, no, cuando a lo mejor, es una persona intachable, y que personas, por quererlo destruir, por quitarlo del puesto, por envidia, porque les dio coraje, que nombraron director general, porque ustedes saben, todo lo que se cuece, en las temas de poder, es horrible, y es una pena, y es una tristeza, no, entonces yo creo que hay que, también aprender como seres humanos, a que si no queremos, que un día no los hagan a nosotros, pues tampoco permitir, hacerse los a los demás, ni tampoco nosotros, estarse los haciendo a los demás, es que lo que estás diciendo, me hace todo el sentido, y creo que a gran parte, de nosotros, de la audiencia, del pueblo de México, nos hace todo el sentido del mundo, pero escuchas, a los simpatizantes de Xochitl, por ejemplo, uno de estos jovencitos, que forma parte del equipo, de jóvenes digitales, de los Xochitlovers, y eso, él hizo que se fue a manifestar, en contra del presidente, por los jóvenes en Guadalajara, en Celaya, de hecho fue, dijo que los migrantes, se iban de México, por el libre comercio, y por el Estado de Derecho. Pero yo creo que eso es más que nada, falta de memoria, histórica, de no conocer la ley de Simpson-Rodin, o por qué se dio, o sea, yo creo que nos falta, muchísima cultura, y yo insistiría, y lo voy a seguir insistiendo, con la doctora Sheinbaum, en el tema de la educación en México, y seguramente, la buscaré muy seguido, durante su presidencia, sí lo haré, para hablar del tema de educación, y de, sanar el tejido social, por medio del deporte, de la música, de la cultura, y también de la educación, y la memoria histórica, y seguramente va a tener, una secretaria de seguridad, de educación pública, o de, o secretario, y, y poder, yo creo que la ciudadanía, tiene mucho que aportar, también ahí, y no es con el afán, de señalar a nadie, es con el afán, de que tú sepas, porque si no cometes, estos errores, ahora, yo creo que esta personita, no tiene ni idea, de las métricas, vuelvo al punto, es memoria histórica, datos y métricas, e indicadores, que, en este sexenio, es cuando menos mexicanos, han cruzado para allá, hay más migración, pero la migración, y te lo dice, el gobierno, estadounidense, lo puedes consultar, nene, ellos te lo van a decir, hay más migración, pero es de Sudamérica, y de Centroamérica, que llega aquí al, al país, y cruza desde aquí, del territorio, pero casualmente, la migración, mexicana, ha bajado, porque, porque, en México, hay un clima, de mayor bienestar, en el tema económico, y bueno, no lo digo yo, lo dice el Coneval, la baja en pobreza general, y, la disminución, de la desigualdad, en cada uno de los segmentos, en el, estudio del Coneval, que también lo pueden ustedes consultar, entonces, dos más dos es cuatro, pues si te baja la pobreza, y te baja la desigualdad, pues obviamente, te va a bajar, la migración, porque quiere decir, que, la gente está pudiendo tener, una mejor calidad de vida, dentro de tu país, por eso digo, es dos más dos es cuatro, ¿no? Y luego, pues después de la pandemia, viene ya, después de que recuperamos el PIB, ahorita ha tenido muy buenos números, de crecimiento, el último trimestre, tres punto y pico, que fue tremendo, va a tener muy buen 2024, yo lo que, lo que creo, es que hay que usar la lógica, entonces, si gustan, y sería bueno compartirle, esta persona que fue a hacer eso, el estudio de, cuántos mexicanos, mexicanos, para que no se confunda, mexicanos, han migrado, en los últimos 30 años, y podremos tener, una claridad, ahora, criticaban mucho, los programas sociales, y yo les quiero dar, un dato histórico, y los que quieran, lo pueden estudiar, el 70% del gasto, que no es ni el del presidente, estoy hablando de, que tanto criticaron, a nuestro presidente, el 70% del gasto, del gobierno, de Carlos Salinas de Gortari, fue, gasto social, no me creen, saquen los datos, eso no es, ni siquiera en este gobierno, y aquí lo están criticando, pues si así era el PRI, entonces, lo que pasa, es que se lo robaban, hoy la diferencia, es que lleguen, una tarjetita preciosa, sin intermediario, directamente, al beneficiario, y los programas, ya son constitucionales, en ese momento, generaban programas, que se inventaban, de la manga, si se gastaban, el 70%, de los cuales, el 50% lo saqueaban, y se lo llevaban de México, entonces, vamos a hablar, o hacían, dizque que obras, y cosas así, pero realmente, el dinero, pues desaparecía, de mil maneras, que ya sabemos, las estructuras, que usaban, ahorita me sorprendió, a Samuel, que yo digo, para qué nos concentramos, en lo del palco, si Samuel, está dando datos importantes, hoy dio, un dato muy importante, Samuel, del gobernador, de Nuevo León, de que, hubo alguien, que desvió, 7 mil millones, de pesos, y que casualmente, es hora operador, de la señora X, ahora, lo que invitamos a Samuel, a que presente, todas las pruebas documentales, justo haciendo, a lo que hemos venido, diciendo acá, no, ok, ya lo dijiste, en una conferencia de prensa, exíbelo, si es que te lo permite, la ley, para que todos, podamos conocer, qué pasó, quién fue, y cómo sacaron, todo ese dinero, pero, dense cuenta, no, después les digo, quieren regresar, al pasado, pues no, y yo les voy a decir una cosa, yo no voy a juzgar, si alguien se toma, cinco chelas, en un palco, en su fin de semana, vuelvo a repetir, no, lo graben, y no lo suban a las redes, eso es una falta de respeto, hagan su vida personal, su vida privada, hagan sus canitas asadas, pórtense bien, tienen ya una vida familiar, tienen hijos, no es un buen ejemplo, no es un buen ejemplo, para nadie, ustedes son líderes de una nación, los suben ahí, los están viendo los jóvenes, cordura, no, eso no estamos diciendo, que no se la pasen bien en la vida, pues, también tienen derecho a ser felices, caramba, es como cuando pensaban, que los artistas, o los conductores, o los que salimos en la tele, todo el tiempo, teníamos que ser perfectos, carajo, no, no somos perfectos, o cuando a mí me decían, ¿por qué no disimulas, el problema que te, con tu cáncer que traes, de lo que te ha dado, como defectos secundarios, del adentro, porque es como a la que le quitan, los dos senos, o el seno, es parte de todo este proceso, en el cual todos los días, te recuerda, lo que has sufrido, y lo que has tenido que vivir, ¿no? y no es para esconderlo, al contrario, es para decirle a los demás, no pasa nada hijos, y hay que enfrentar la vida, y hay que seguir saliendo, y no hay que esconderse, y no hay que disimular, y no somos perfectos, y mejor usarlo, como una bandera de orgullo, de que ahí vamos saliendo adelante, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que pensar, hay tanto que reflexionar, como seres humanos, y creo que podemos hacer, un mejor país, si decidimos votar, por personas que puedan llevar, a buen puerto, a nosotros, y a nuestras familias, y no, por todo este tema, partidista, y de guerra, y de esto, veamos realmente, analicemos, quién si está haciendo cosas, quién si trae proyecto, quién no quiere atacar, quién no quiere denigrar, quién no quiere volver gusanos, a sus contendientes, quién no quiere, dañar al país, yendo a otro país, a hacer entrevista, y a pedir intervención, a denigrar a los migrantes, que me dolió en el alma, lo que pasó ahí, y ese video, de ese señor agarrando, y decía, es verdaderamente, es lacerante, cómo vamos a votar, por alguien así, ni un migrante, ni uno solo, después de lo que pasó, en este viaje, que hizo la señora X, podría, y debería de votar por ella, se los digo en de corazón, y que este video, se vaya a todos lados, porque nos ha ofendido, a todos los mexicanos, a todos los migrantes, está con un discurso, entreguista, está con un discurso, de que quiere intervención, y con un discurso, de injerencia, y eso no lo podemos permitir, y se lo digo, a los de aquí, y a los de allá, olvídense de partidos, no es opción, les digo de corazón, de mi alma, y les doy mi palabra, que yo sé que me van a escribir, y me van a decir, Edi tenías razón, qué gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y qué padre que nos llevó, a este nivel, así como Andrés Manuel López Obrador, con toda pandemia, y guerra, y crisis global, y infracionaria, nos llevó, de la economía número 15, más grande del mundo, que se le entregó Peña, con todo y vacas flacas, Andrés Manuel, ya la trae en la número 12, a México, quiero que lo sepan, ya somos la 12, Peña se la entregó en la 15, Claudia la va a entregar en la, yo calculo que podría entregarla, entre la 8, 9 y 10, entonces ustedes digan, y se los dejo de tarea, y sin entregarle a nadie nada, 8, 9 y 10, con la soberanía, con mejores sueldos y salarios, con mejores prestaciones, con un esquema de justicia, en el país equitativa, humanista, con acceso para todos, gratuita, pronta, expedita, todo lo que trae en su plan, es que yo vi el plan, y el plan es maravilloso, y yo creo que ella ya lo va a poder decir en la campaña, no me quiero adelantar, pero es maravilloso, y por eso es que estoy seguro, de que va a ser una gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y me lo van a decir, panistas, priistas, perristas, de todosistas, mexicanos, me van a decir, Eddie, hay que aceptar, que tenía razón, y pues yo se los voy a agradecer de corazón, y no les voy a decir te lo dije, les voy a agradecer la confianza, así como el que escribió en YouTube, va a decir, yo ahora sí ya voy por Morena, y soy panista, así lo puso, te voy a compartir, porque es tan interesante lo que escribieron ahí, y bueno, pues vamos adelante, sigamos abrazando a México, todos somos mexicanos, no nos dividamos, no permitamos que esta señora AX nos divida más, no creamos en la guerra sucia, no cuestionemos todo, cuestionemos todo, si dicen que alguien es dueño de una empresa, exijamos el acta constitutiva, si dicen que alguien recibió un contrato, exijamos el contrato con el nombre y la firma del interesado en el contrato, si dice a que alguien es narco, exijamos las pruebas legales y documentales para ello, no permitamos esto, le hace mucho daño a todos, se vuelve, se invita a la facilidad de denigrar a cualquier ser humano, y de poderlo calumniar, y eso es algo muy delicado, y por el otro lado, tampoco permitamos que nadie vaya al extranjero, hablar así de mal de nuestro país, y a decir que todos somos narcos, porque por eso luego están diciendo, o luego no nos reciben bien ni siquiera en inmigración, o en migración, en los distintos países a donde viajamos, y piensan que somos narcos, y eso no se vale, porque la mayoría del pueblo de México es honesto, es lindo, es transparente, es muy trabajador, es muy entregado a la gente, es hospitalario, y es un amor de pueblo, entonces no se vale la verdad, yo creo que esta señora X nos ha hecho un gran daño, y no debemos de darle ni medio voto. Mi querida y como siempre es un gusto platicar contigo, y que te escuche la audiencia, ayúdame diciéndole en donde pueden seguirte, por favor. Con mucho gusto, y pues no sin antes decirles que los amo y los adoro, te quiero mucho meme, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves, pero de que caemos, caemos, y a la audiencia, los amo y los adoro, de donde vengan, y donde estén, y del país que nos, porque a veces nos escuchan también de otros países, y que no son mexicanos, y también dicen que aprenden de este tipo de cosas para sus democracias. Los amo, los quiero, y lo único que quiero es que usen su pensamiento crítico, su lógica, que piensen bien, acuérdense que todos somos responsables de los líderes que ponemos, el pueblo es responsable de los gobernantes que ponen, y del país que tiene. Creo que tenemos que empezar a votar con la cabeza, realmente, bien ocupada, con lógica, haciendo cosas en la balanza, y cero con el estómago, y cero con el engaño y la manipulación. Cuestionemos todo, todo lo que nos digan de alguien, cuestionemos, y exijamos las pruebas legales documentales, y vamos a vivir mucho mejor, vamos a vivir más felices, se van a acabar muchas, muchas tristezas, hasta en las redes sociales, que yo veo que acusan a mucha gente, influencers, y van de un lado a otro, y nadie pone pruebas, y los acusan, que nos sirva esto, esto es una gran lección, es una gran lección, para los trabajos, para todo, para la vida familiar, creo que es una gran lección, que debemos de aprender. Y bueno, arroba edismol en el Twitter, ya saben, con su palomita azul, arroba edismol, arroba edismol guión bajo, es oficial, en el Instagram, igual con su palomita azul, y en el threads, que es como el Twitter, de Instagram, en LinkedIn, estoy como arroba edismol, así nada más, no, no lleva ni arroba, nada más pones edismol, así, edismol, y los invito, este domingo, se estrena, nuestro programa, de Daniela Cordero, de Monero Rapé, de Yasmin Jalil, y de su servidor, edismol, que se llama, Respondes o Resbalas, donde los vamos a poner a prueba, ustedes, en México, y en el país en el que estén, en sus conocimientos, en cultura, política, historia, gastronomía, arte, entretenimiento, y se van a divertir, porque es muy lúdico, es un juego, es para toda la familia, queremos que se vuelvan a juntar, los domingos, a las seis y media de la tarde, por Canal 11, toda la familia a jugar, y entre amigos, empieza este domingo, Canal 11, y para los que están en otro país, y no tienen el Canal 11, se meten a todas las redes sociales, del Canal 11, YouTube, y todas las demás, y va a salir por streaming, y también se va a quedar grabado, por si lo quieren ver más tarde, entonces, o por si lo quieren compartir, con más gente, o lo que sea, entonces los invito, a partir de este domingo, 11 de febrero, 6.30 de la tarde, en punto, por Canal 11, y por todas las plataformas digitales, del Canal 11, respondes, o resbalas. Pues ya estaremos viendo, el estreno de ese programa, mi querido Eddie. resbala, ¿eh? Sí, ya estamos viendo fechas, andamos viendo fechas. Yo lo sé, yo lo sé, quiero ver qué tanto respondes, o qué tanto resbalas. Voy a llevar mis rollilleras, no sé, bueno, para todo. Pues prepárate, porque si resbalas, los hacemos cantar, los hacemos bailar, los hacemos que nos digan sus amores imposibles, no, está muy divertido, y nuestra primera invitada, que es este domingo, es la gran Ernestina Godoy, y la van a ver bailar, hasta el jarabe tapatío, de verdad está muy divertido. ¡Qué manches! Pues ya lo estaremos viendo, este próximo domingo. Le mandamos un abrazo, a la Ernestina Godoy, que también iba a decir yo, al exfiscal, pues sí, al exfiscal. al exfiscal. Señorona. Te mando un abrazo, mi querido Eddie, nos vemos la próxima semana. les mando un abrazo, los quiero mucho. Adiós. Besos. ¡Suscríbete al canal!